Que tonto es estar aquí, triste y solo sin ti Perrito triste, soledad, solo queda ladrar Yo quiero ir a tu lado, en los aviones y en el tren de alta velocidad Cogerte de la mano, si te complace Ya te echo tanto en falta, si te levantas, porque madrugas para trabajar Yo te echo tanto en falta, tú lo sabes Filosofar desde el sillón, es raro siendo un can Tanto leer, quisiera ser, un perro más normal Siendo un perrito bueno, se me hace eterno El corto tiempo en el que tú no estás Yo quiero ir a tu lado, a reuniones Ya te echo tanto en falta, cuando te marchas Cuando de noche te vas a bailar Y sueño con tus besos, tú lo sabes Yo quiero ir a tu lado, en los viajes de negocios A tus planes y reuniones con los jefes Y no dejar que el protocolo no separe en las comidas Aunque sean elegantes, distinguidas Quiero amarrar mi pata quebrada A tu pata, que también ha de querer estar quebrada No permitir que asuntos tontos y banales me impidan decir A cada momento me impidan decir por qué es lo que siento Soy tu perrito libre pensador Y te echo de menos Soy tu perrito libre pensador Yo quiero ir a tu lado, en los aviones Y en el tren de alta velocidad Cogerte de la mano, si te complace Yo quiero ir a tu lado, en los viajes de negocios A tus planes y reuniones con los jefes Y no dejar que el protocolo no separe en las comidas Aunque sean elegantes, distinguidas Quiero amarrar mi pata quebrada A tu pata, que también ha de querer estar quebrada No permitir que asuntos tontos y banales me impidan decir A cada momento me impidan decir Por qué es lo que siento Soy tu perrito libre pensador Y te echo de menos Soy tu perrito libre pensador Y te echo de menos Soy tu perrito libre pensador Gracias por ver el video